Tenía muchas ganas de comer y solo conseguí una pizza. Lo siento por ti, yo tengo una porción más grande. ¡Miren mi torre! ¡Llega hasta el cielo! Pero primero come el que menos suerte tiene. Basta, dejen de reírse, no es gracioso. Voy a comer primero y ya estoy feliz por eso. Aunque solo tengo una pizza, sigue siendo muy sabrosa y cálida. Miren cómo se extiende el queso hermoso. Oye, cuidado, mira dónde tiras la basura. ¿A quién le importa? Lo principal es que está delicioso. ¡Ya basta! Oye, ya me harté de ti. Deja de tirarme los pedazos en la cara. Toma esto. Son tan graciosos. Bueno, como sea, me toca a mí. Por cierto, es hora de que yo también disfrute de esta pizza. Oh, tengo una idea. Voy a enrollar la pizza y así será más cómodo comerla. Y no me ensuciaré las manos. Eso se ve delicioso. Ahora voy a mostrarles lo rápido que puedo comérmela. ¡Vaya, eso es genial! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué le pasó a mi cuello? ¿Tu cuello se estiró? Y creo que esta pizza ahora es nuestra. ¿Dónde están mis pizzas? ¿No les da vergüenza? Se las robaron frente a mis narices. Ladronzuelas. No nos grites, tenemos mucha hambre. Bueno, finalmente puedo empezar a comer mi pizza. He estado esperando esto tanto tiempo. ¡Esto está delicioso! ¡No puedo parar! ¡Oh, no! ¡Vaya! ¿Qué tal caída? ¡Sí! Pero la torre no es simple, es muy sabrosa. Y queda un poco de salchicha por aquí. ¿Es solo un tic-tac? Yo tengo una caja entera. Pero mira la porción que tiene Diana. Sí, miren, todo lo que tengo no es solo una caja. Es un paquete gigante de tic-tac. Pero Lily es la primera en comer. Ya lo sé. Tiene sabor a Coca-Cola. Me encanta la Coca-Cola. Delicioso, pero muy poco. Mari, tu turno. ¡Por fin! Siempre estoy lista para comer algo delicioso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sale nada? No entiendo. ¡Oh, no! Mari perdió todos sus dulces. Nada de eso. Voy a recogerlos de la mesa. Así es mucho más cómodo y más rápido. ¡Oh, me cansé! Diana, solo quedas tú. Sí, por fin llegó mi turno de comer estos dulces. ¡Qué delicioso se ve! Sí, bueno, ¿por qué no compartes con nosotras? Tienes muchos. Compartir, claro que no. Son tan deliciosos que quiero comerlos yo sola. Tengo una idea de cómo robarnos una caja. Si la alcanzo por este lado, definitivamente no lo notará. Mari, pon tu mano en la mesa. Oigan, ¿de dónde sacaron eso? Son mis dulces. Está bien. Prepárense. Para esta arma de tic-tacs. ¡Oh, no! ¡Tomen esto! Ya basta. Detente, por favor. Sabrán cómo robar mis dulces. Sí, está bien. No nos dispares más caramelos. Aunque... Esto es delicioso. Podemos atraparlos con la boca. Es una idea genial. Tomen esto. Oh, no. Creo que me quedé sin munición. Ya no tengo nada más. Y nosotras estamos satisfechas. ¡Bienes fechas! ¡Oh, no! Oh, no. ¿De dónde tengo tanto ajo? No estoy de acuerdo. No tuvieron suerte, chicas. Yo solo tengo uno. ¡Vamos! Pero tú eres la primera en comerlo. ¿Y qué? Voy a ocuparme de él rápidamente. Solo tengo que limpiar las cáscaras. Vaya, genial. ¡Oh, no! ¡Oh, no! No quiero comer esto. ¡Es asqueroso! Debiste ver tu cara arrugada. Creo que esto te puede ayudar. Con esto puedes exprimir el ajo. Y ya no será tan desagradable. Vamos, Lily. Abre la boca. Te voy a ayudar. No, gracias. No lo haré. Abre la boca. ¿Qué tal? ¿Te gustó? No, es horrible. No he probado nada peor en mi vida. Oh, lo siento. ¡Eso apesta! Ahora tenemos que oler esto. Aquí tengo una goma de mascar que puede salvarte. Gracias. Eso definitivamente ayudará. Delicioso. Es como si nunca hubiera comido ese ajo. Bueno, supongo que es mi turno. ¡Bingo! Y creo que tengo una idea. Será mejor si lo pongo alrededor de mi cuello. Es como un adorno. No, las reglas dicen que tienes que comértelo. Así que buen provecho. Esperaba que les guste mi idea. ¿Qué? Ya sé. No voy a morderlo así nomás. Tengo una mejor idea. Para limpiar el ajo de forma rápida, solo tengo que echarlo en un vaso y agitarlo muy bien. ¡Eso hará que los dientes se pelen! ¡Wow! ¡Oh, la, la! ¡Listo! ¡Vale! Sí, Lili, estoy de acuerdo. El agua es desagradable. Es como si hubiera comido un paquete de basura. Ahora apesta toda la habitación. Tenemos que taparnos las narices. Tengo un ambientador por aquí. Debería ayudar. ¿Nada les ayudará? El olor sigue en mi boca. Oh, no. ¿Y ahora qué hago? ¡Exacto! Voy a echarlo directamente a tu boca. Toma esto. Oh, no. Creo que se acabó el aerosol. Bueno, el olor también se ha ido. Sí, no hay olor. Pero esto sabe horrible. ¡Oh! ¡Hurray! Diana, ahora es tu turno de comer. Chicas, por favor, ¿cómo voy a comer este montón? Es demasiado. Así son las reglas. Creemos en ti. Espero no vomitar. Como sea, después de todo soy una chica fuerte. Puedo soportar un par de trozos de ajo, ¿verdad? Se lo come con todo y cáscara. Un poco más. Tengo que terminar esto. ¡Ew! ¡Oh, no! ¡Puedo hacerlo! ¡Oye, cuidado! No nos tires las cáscaras. No me importa. Lo único que me importa es terminar este ajo. ¡Gracias! Oh, no. El olor es terrible. Pero sé que puede ayudarnos. Tenemos que bloquear la fuente de ese hedor. ¡Oh, no! No puedo respirar. ¡Ayuda! Oh, no. Espero que esté viva. Pero que sí no está. ¿Se desmayó por el olor? Estoy bien. Estoy viva. Oh, mucho mejor. ¡Wow! ¡Bárbara! ¿Tuviste su alrededor? Suerte con el plato entero de palomitas de maíz. Nick, no muchas, pero no se siente molesto. Sin embargo, Julie no tuvo suerte. Solo tiene una. Julie, empieza. Tengo una idea. ¿Dónde está mi plancha de pelo? ¡Eso es lo que necesito! Resultó realmente rápido y sabroso. Genial. Soy el siguiente. Voy a cocinar estas palomitas de maíz rápido. ¡Wow! Nick, no nos dijiste que trabajabas. Como chef, escribe esta receta. Tomaremos y nos meteremos en las palomitas de maíz. Espera unos minutos y disfruta. ¡Wow! ¡Una explosión! ¡Chicas, cúbranse! ¡Ah! ¡Wow, Nick! ¡Esa es una receta realmente explosiva! Tengo mi propia forma de cocinar palomitas de maíz. Mezcla cola con un poco de tabasco. Y dáselo a tu mejor amigo para que lo beba. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido? ¡Ah! Justo lo que necesitamos. ¡Gracias, Nick! ¡Genial! ¡Wow! Mira cuántos ojos gomosos tienen Bárbara y Nick. Y Julie solo tiene uno. ¿Solo uno? ¡Oh, qué perdedora! Nick, si no te has dado cuenta, Julie no está de humor para bromas. Toma eso. No te metas conmigo. ¿Por qué tenemos que luchar? Ahora necesito vengarme. Nick, ¿qué se te ocurrió ahora? ¿Salsa de tomate en los ojos? ¡Ugh! Asqueroso. Julie, si quieres puedes comerme el ojo. ¿Qué? ¿Ese es realmente tu ojo? Sí, tómalo. ¡Ah! ¡Aléjalo de mí! ¡Bárbara, ten cuidado! ¡Te comiste el ojo de Nick! Todo menos eso. ¡Qué asco! ¡Te salvaré! Mmm, una taza de café por la mañana para despertar es lo que necesito. ¿Qué es eso? ¡Oh, un ojo! ¡Ah! Los chicos son unos verdaderos bromistas. Ahora es mi turno. Mmm, qué sabroso. Podría comer para siempre. ¡Oh, eso es apetito! ¡Wow, eso es velocidad! ¡Mi turno! ¡Hora de la potencia turbo! ¡Delicioso! ¡Wow, Nick! Te comiste todo eso rápido. ¿Puedes compartir con las chicas, por favor? Tienen mucha hambre. Solo uno, por favor. No, son míos. Nick, no puedes comer tantos ojos gomosos a la vez. Ya es tarde. Ahora podrás ver todas las bromas que las chicas te dan. ¡Ew! No puedo comer todo eso. ¡Aleja eso de mí! ¿Solo uno? Puedo hacerlo. Mmm, qué sé eso. Chicos, júntense. Ustedes pueden. Empezaré primero. Bárbara, eso es una semilla. No deberías comerla. Tienes que plantarla. Cuidado. Bárbara, mira hacia dónde lanzas. Ahora la voy a plantar. ¡Crece! ¿Por qué no crece? Bárbara, tienes que esperar un poco. Dale tiempo para crecer. Ja, ja, ja. Empezaré primero. Necesitas comer rápido para no saborearlo. ¡Oh, es asqueroso! Necesito quitarme este mal gusto rápidamente. Eso es lo que necesito. Tomaré prestado esto. Necesito regar mi planta ahora. ¡Crece! ¡Un terremoto! ¡Escóndanse! No te preocupes. Eso fue solo la semilla de Bárbara creciendo. Ahora Bárbara tiene su propia planta de brócoli. Ja, ja, ja. ¡Oh, no! ¡Qué desagradable! Odio el brócoli. Repugnante. Bárbara, deberías lavarte. ¿Y tú deberías comerte el brócoli? No, cualquier cosa menos brócoli. Pero tengo una idea de cómo deshacerme de estos. ¡Mira! ¡Hay un pulpo! Julie, ¿sabes que todas las bromas tienen un castigo al final? Y Nick tiene una lista esperándote. Mmm, eso estuvo tan sabroso. Toma un poco más. ¡No! ¡Qué asqueroso! La próxima vez no podrás salirte de esta. ¡Wow! ¡Papas fritas! Todos están tan felices. Son realmente sabrosas. Pero espera. Julie no tuvo tanta suerte. Solo tiene una pequeña fritura. Mmm. ¡Qué sabroso! Pero tampoco. Quiero más. Ahora es mi turno. Bárbara, dame papas fritas. ¿Qué? Quiero solo una papa. Por supuesto, tómalas. ¡Te la creíste! Tú solo espera. Lo recuperaré. Julie está diciendo que la salsa de tomate bárbara sea realmente picante. Eso es muy malo. Picante. ¡Es demasiado picante! Mira eso Eso es lo que te ganas Bárbara, tienes que refrescarte rápido Pero no con salsa de tomate Eso está mucho mejor Ok Tengo suficiente salsa de tomate Nick, cuida tus papas fritas O no te quedará ni una ¿Qué? ¡Qué rico! Gracias, Nick Te comiste todas mis papas fritas Toma eso Nick, no te enfades Solo luce más atento la próxima vez Una gran lata de Pringles Nick tuvo mucha suerte Y Bárbara tiene toda una pirámide Súper genial Y Yulissa tiene una Y es tan pequeña Lo arreglaremos Así es mejor Sabroso Nick, ¿por qué no haces nada? Es tu turno ¿Qué? No abren Cuidado, no te rompas los dientes Parece que no vas a conseguir tus Pringles Para eso tengo una motosierra Cuidado No nos cortes Solo unos pocos cortes más Y la lata se abrirá Nick, eres un verdadero maestro Mira Vaya, Nick Eso es fuerza Esa lata de Pringles Podría volar al cielo Nick, abre más la boca Finalmente Mmm, delicioso Cuidado Nick, agáchate Ajú Ah, Nick está bien Voy a empezar a comerme Mis deliciosas papas fritas Cuidado, Bárbara Tienes mucho apetito Cuidado de donde tiras las cosas Eso duele Mmm, qué sabroso ¿De qué me perdí? Nick, es mejor que te escondas Debajo de la mesa Bárbara está haciendo estallar Una bomba aquí Julie, agáchate No, no voy a caer en eso de nuevo Wow, viniste listo Nick, no Cuidado, estamos en construcción Bárbara, sujeta mejor tu torre Funcionó ¿Qué sucedió? Julie volvió a tener mala suerte Solo una Muy diferente a Nick Tiene un plato entero De Skittles Wow Y Bárbara tiene Todos los colores Solo uno Y es tan pequeño Espera Tengo una idea Julie No estoy seguro De que funcione Pero puedes intentarlo Wow Eso es genial Mucho mejor Wow Mmm Que sabroso Simplemente genial Podría comer Skittles Para siempre Wow, super Nick, tu turno Mira lo que puedo hacer Wow, seguro estás lleno De sorpresas Pero necesitas Practicar un poco más Oh no Mis Skittles Pero sé quién Todavía tiene más Skittles Nick, no creo que Bárbara Le vaya a gustar la idea Solo para que ya no se dé cuenta Fuera las manos Todo esto es mío ¿Con qué sabor Debo comenzar primero? ¿Este? ¿O este? No Quiero este No puedo elegir Es muy difícil Lo tengo ¿Qué es esto? Una lotería Que me ayudará A elegir un color Vamos a abrir Ven aquí Eso es lo que necesito Empezaré con el verde Mmm Que delicioso Me encantan los Skittles Quiero probar todos los sabores a la vez Están sabrosos Me pregunto qué hay aquí ¿Qué es eso? Wow Es un caramelo de Skittles gigante Es tan enorme Y probablemente súper sabroso Eso es cierto Muy sabroso Wow Y tiene una sorpresa Chicas Preparen sus manos Hay suficientes para todos Wow Twix Es realmente delicioso Los chicos no pueden esperar Para comenzar este desafío Voy de primeras Soy más cuidadosa Tengo una idea ¡Espera! Julie, ten cuidado Vas a cortar todo ¡Listo! ¡Ups! ¡Qué sabroso! Podría comer todos estos para siempre Julie, esta es tan sucia Que necesitas darte un baño ahora Soy la siguiente Wow Te encargaste de esos envoltorios rápido ¡Súper! Mmm ¡Qué sabroso! Te falta algo La leche tibia es justo lo que necesitamos Vaya, es un verdadero coctel de chocolate Va de maravilla Ahora yo Wow Tienes una pared real hecha de Twix Y ahora la voy a tumbar ¿Dónde están mis herramientas? ¡Nutella! Es lo que necesito Voy a hacer un verdadero rascacielos de Twix Nick, no deberías haber dejado a las chicas solas con tu Twix ¿Qué pasa? ¡No! Nick Tranquilo Tengo un casco Y útiles Wow ¡Qué enorme pila de Puppet! ¡Qué extraño! Creo que el mío está roto No puedo presionar los botones ¿Qué vas a hacer? ¡Deja de olerlo! ¡Eso no es comestible! Están equivocados Mi Puppet está hecho de mermelada Y está delicioso Wow ¡Qué suerte! No queda mucho Lo hice muy rápido ¿Qué están mirando? Es su turno ¿Tal vez los míos también sean de mermelada? No lo parece Son duros ¡Oh! ¡Es chocolate! Tuve más suerte de lo que esperaba El chocolate blanco es mi favorito Ojalá pudiera probarlo Tú ya comiste tu porción No pienso compartir la mía Mia, tienes la cara embarrada No importa Puedo arreglarlo rápidamente Listo Todo está limpio Eso es otra cosa Solo falto yo Excelentes noticias Quiero ver de qué están hechos los míos De mermelada o de chocolate Es muy duro Son Puppets, de verdad Genial Podemos jugar Esto es tan relajante Sí, eso me vendría bien ahora mismo Vaya, patatas fritas Es una gran noticia ¿Qué? ¿Pero por qué todos tenemos solo una lata? No lo sé Pero probaré de todos modos ¿Qué pasa, Phoebe? Aún no lo entiendo La patata voló directamente a tu ojo Qué gracioso No es nada gracioso Solo hay una patata Pensé que estaba vacío Bueno, eso es todo Es hora de comprobar lo que hay en mi lata Espero que haya una porción más grande Esta lata no tiene fondo Ni tampoco patatas Dani, mira sobre la mesa Oh, aquí están ¿Cómo podría perderlas? Creo que hay una docena Fantástico Felicitaciones ¿Qué pasa contigo? Quería estornudar Ahora puedo comer ¡Oh, no! ¡Quiero estornudar otra vez! Pobrecito Soplaste todas tus patatas fritas Ahora es mi turno Miren esta porción ¡Guau! ¡Cuántas patatas fritas! No tiene fin Hay como cien aquí Increíble ¿Te importa si pruebo? Claro que me importa No se acerquen a mi comida Lo haré sin su ayuda Increíble ¿Cómo encajó todo eso dentro tuyo? No es nada Parece que alguien se atragantó Es hora de salvar a Mia Espera un segundo Sé cómo ayudarte Oh, muchas gracias, Dani Eres un verdadero amigo ¿Pero qué pasa con esta Coca-Cola? ¿Por qué salió disparada? ¡Qué pesadilla! Estoy empapada Ni siquiera sé cómo pasó eso ¡Cuántos Kit Kats! No diría que hay muchos de ellos Solo diez Es una porción normal Y Phoebe solo tiene uno Perdedora Pero estoy segura De que es el más delicioso Oye, ten cuidado Mmm, qué gruesa capa de chocolate Genial Y también me gusta el waffle Que hay dentro Oye, nos estás tirando Todas las migajas Lo siento Fue un accidente Te lo recordaremos Sí, sí En otro momento Ahora es turno de Mia Creo que esa es una buena idea ¡Tarán! ¡Guau! ¡Qué hábil! Se deshizo rápidamente De las envolturas Eso no fue nada Solo me interesa el chocolate Parece que el tenedor Y el cuchillo No me sirven de nada Puedo hacerlo sin ellos Mmm Increíble sabor No puedo parar Estas son las mejores Barras de chocolate del mundo ¿Dónde están tus modales, Mia? No te pareces a ti misma Oh, una barra ¡Quiero probarla! Ni lo intentes, Dani Nadie cogerá mi comida Dani, despierta Tienes que comer 100 barras de chocolate Phoebe tiene razón Empieza Necesitamos un enfoque especial Es un traje de constructor Te queda bien Gracias He decidido construir algo grandioso Nunca han visto algo así Se los aseguro Se ve increíble Voy a necesitar una escalera Para subir a la cima ¡Listo! Ese fue el último ladrillo Ni siquiera me pidan que me baje Esto es genial ¿No quieres bajar? Como quieras Podemos hacerlo nosotras Lo siento, Dani Tu edificio está acabado ¡No! ¿Qué han hecho? Me esforcé tanto No teníamos otra opción Tuvimos que dar ese paso Para comer el chocolate Y no nos arrepentimos de nada Valió la pena ¿Cuánto más tendremos la oportunidad De comer tanto dulce? Aquí estoy Un poco mareado Qué bueno que tenga casto Qué gracioso eres Por fin tengo la porción más grande Son un montón de chicles Dani solo tiene uno Qué mala suerte No lo creo Estoy seguro de que serán deliciosos Además hay varios chicles En el paquete Mía, lo siento Eso fue de casualidad Vamos, ahora les mostraré Cómo funcionan Los verdaderos fanáticos Del chicle Sería genial Que dejes de tirar La basura A todas partes Oye ¿Por qué me golpeaste? ¿Qué estás haciendo, Dani? Eso se ve raro Pero es muy cómodo En un par de segundos Ya puse todos los chicles En mi boca Ahora miren la burbuja Que puedo inflar Deberías trabajar En un circo Espero que eso sea un cumplido Si es así Gracias, Mía Bravo Fue genial Ahora es el turno De Mía Vaya Quitaste las envolturas De una sola vez Increíble Esos son trucos fáciles Para mí Y también puedo recoger Los chicles Es como una aspiradora Vaya Qué enorme burbuja Creo que es hora De que explote Lo siento, Mía Pero no puedo contenerme Mejor me cubro ¿Qué has hecho, Dani? No veo nada Supongo que es porque La goma de máscara Cubierta toda tu cara Parece que hay algo mal conmigo Te quitaste las cejas ¡Oh! ¡Qué pesadilla! Tengo que devolverlas Ahora mismo Ver eso no es muy agradable No me importa Es tu culpa Pero ahora estoy bien Es hora de que mis mandíbulas Se pongan en acción Cuidado, Phoebe Casi rompes la mesa A veces no calculo mi fuerza Tenía mucha prisa Por quitar las envolturas ¡Guau! ¡Caya! ¿Cómo encajó todo eso En tu boca? Eso no es nada Nada complicado Phoebe ¿A dónde vas? ¡Alto! ¡Te tengo! Dani, eso es inútil La burbuja es muy grande Pero tenemos que salvarla Hay una salida Tenemos que disparar Y reventar la burbuja No es una mala idea Creo que puedo hacerlo ¡Listo! Oh, no funcionó Déjame intentarlo ¿Estás segura? Oh, mi burbuja estalló Funcionó Pero ahora está cayendo Intentaré atraparla Otra vez no lo hiciste bien Lo siento Hice lo mejor que pude Gracias